¿De qué número me llama? Del mío. ¿Es usted la titular? No, soy la suplente. La titular se lesionó. ¿Y el motivo de su llamada era? Por la factura de 600 euros. Que digo yo, si mi hermano... Espera un momento, que enseguida le paso con el departamento de facturación. ¡Pero mira! ¿Qué pasa, Chona? Que me dijo que esperara y pusieron Heide. ¿Y la factura? Sigue subiendo. Porque como siga esperando a que me conteste desde Sudamérica... Buenas tardes, le habla el operador número 14, Arnaldo Leymann Treviño. ¿En qué puedo ayudarla? Ahora saltamos a Argentina. Ya, es que esta gente está por todos lados. ¿Sí? Y no le saldría más barato alquilar una oficinita aquí cerca. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Le habla el operador número 14, Arnaldo Leymann Treviño. ¿Cuántos viños? Treviño. ¿Tres viños? ¿Qué son viños? Tienen que ser viñas macho. Señora, por favor, ¿qué desea? Mira, que me llegó una factura de 600 euros. Y digo yo, si mi hermano... Perdona la interrupción, señora, pero decime el nombre. ¡Soy Chona, la misma de antes! ¿Qué Chona? Mira, llama a tu compañero de Venezuela... ...y pregúntale... ...¿qué te dice? Chona, mejor deja que hable yo, deja que hable yo. Pues jala. ¿Cómo calculan ustedes la factura? Eso se calcula por el paso, señora. Pues con los pasos que me han facturado, puedo hacerme el camino de Santiago. Espere un momento, no se retire, que le paso con el departamento de reclamaciones.